El Comité de Proliberación de Presas y Presos Políticos se encuentra realizando gestiones para que los reos sean asistidos, sobre todo por la amenaza del coronavirus y la insalubridad en las celdas, dijo la presidenta de dicho comité, Brenda Gutiérrez. El comité está haciendo múltiples gestiones ahorita, principalmente con la pandemia que se está dando a nivel mundial. Pues hemos tenido varias reuniones con la Cruz Roja Internacional solicitando que nos apoyen con las visitas y especialmente con la asistencia a los presos políticos debido a que no les dan el ingreso necesario de medicamentos. Sabemos todos los que hemos tenido presos de que no es un lugar adecuado humanamente para que estén ahí por tanto tiempo. La insalubridad es bastante grave para ellos debido a que no hay un buen ambiente y con estos virus que se están dando ahorita es alarmante porque no solo estamos hablando de un coronavirus, estamos hablando también de las infecciones en la piel que se han venido dando, de las infecciones en las vías respiratorias. Estamos hablando de múltiples casos o virus que se está viviendo a nivel de Nicaragua y la verdad es que aquí muchos estamos alarmados por el coronavirus, pegando carreras, que las compras, que esto, pero se nos está olvidando inclusive a las fuerzas opositoras, se les está olvidando que tenemos presos políticos. Yo le hago un llamado no solo a las fuerzas opositoras, sino a la población en general que sigamos en pie de lucha, de que es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles con esto del virus, pero también no nos olvidemos de los indefensos. Las personas que están en las cárceles están en defensa. Brenda Gutiérrez hizo un llamado a los sectores opositores a proporcionar medicinas para los reos políticos. Y un llamado a la alianza especialmente en que nos proporcionen acá como comité y como unidad médica el medicamento adecuado para poderles hacer llegar a los presos políticos y evitar nuevas tragedias para ellos. Sabemos que son inocentes, sabemos que todos los indultos que se han venido dando son de los verdaderos criminales y por desgracia las personas que están ahí como presos políticos son inocentes. Están simplemente por opinar diferente, por gritar una libertad a Nicaragua, por dar a conocer su opinión con respecto al régimen y la verdad que son vulnerables, son inocentes y son los que están realmente en verdadero peligro más que nosotros. Para Noticias 12, Castalia Zapata.